Música Siempre que nos rebelamos por estar encerrados, nos encierran por rebelarnos. Música Pues mira, me llega directamente, me contacta Ruge Gual, porque yo ya había trabajado con Ruge en la adaptación teatral de Smoking Room, de su peli, que la hicimos en el teatro Pabón Kamikaze aquí en Madrid, y de pronto pues me comenta esto, que va a dirigir la serie de Albert Espinoza, que son siete capítulos, me cuenta un poco la temática, me pasa los guiones, y luego también hice prueba para tratar la relación con el personaje de Lucas, con el personaje de Interpreta X, y bueno, yo ya conocía a Albert sobre todo por pulseras y demás, y que era una muy buena oportunidad para adentrarnos otra vez en su universo y tratar de contar lo que se cuenta en la serie, que además creo que es muy necesario también darle eco, o sea, que esos fueron los motivos. Cuando nos reunimos previos al rodaje me dijo que obviamente se inspiraba en la novela, yo la novela me la leí, pero él insistió mucho en que en realidad la adaptación era la adaptación, o sea, no hay rasgos de los personajes que no están en la novela, etcétera, etcétera, sobre todo porque está enfocado más a una adaptación audiovisual, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos limitamos sobre todo a recurrir al guión escrito para la serie más que a la novela en sí. Bueno, creo que hay, que más allá de que ellos tengan una serie de rasgos de conducta, cada uno a nivel totalmente singular, ¿no? Que hacen que salgan, que estén en estos centros y que salgan. Creo que también hablan de sentimientos, de emociones y de situaciones de exclusión con los que todos podemos conectar de alguna manera, ¿no? Que hemos vivido en la infancia, en la adolescencia, ya de adultos en algún momento concreto de nuestras vidas, y creo que en ese sentido es fácil empatizar con eso. Supongo que de una forma consciente o inconsciente incluso sí que algo de mí estará plasmado allí, sobre todo en la parte avanzada de mi personaje. Quiero decir, mi personaje al principio parece como un tipo muy hermético, muy frío, muy pragmático, ¿no? Que se toma, esto es un trabajo y es un trabajo y el objetivo es encontrar a estos chicos, pero luego a medida que avanza la trama y que avanza la aventura, se contagia por esta humanidad de estos chavales, ¿no? Y se da, y los entiende y conecta y de alguna manera se da cuenta que es una oportunidad también para revisarse, para tratar de mejorar también su situación personal y supongo que en ese camino es interesante ver cómo eso hace Mella, ¿sí? Bueno, es que esa exposición la tenemos todo el rato, pero ya sea porque está haciendo una novela o porque les gusta mucho quien esté dirigiendo, ¿no? Y su película anterior les encantó, pero es que si te tienes que guiar por esto no sales de casa. Quiero decir que también hay una cosa que en ese sentido también quiero pensar que obviamente los espectadores y las espectadoras son muy inteligentes y más allá de que te guste más o menos el mundo y el universo de Albert, lo que vas a ver es algo nuevo, ¿no? Y a veces esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pasamos a frase de me gustó más el libro, que esto se oye en según qué películas, ¿no? Bueno, es una adaptación, es otra historia. Habrá gente que igual se vea la serie y después se pueda leer el libro y le gusta más una cosa o le gusta más la otra. Lo interesante es que llegue el mensaje y que llegue la historia y creo que en ambos lados la historia llega. Bueno, en realidad no, porque yo creo que, a ver, de entrada está clarísimo que quien esté viendo la serie va a ir con ellos. O sea, eso está clarísimo. Entonces, la hostilidad de mi personaje frente a los conflictos de los chavales creo que provoca y genera cierto rechazo. O sea, lo bonito es ver el viaje también que hace Izan para conciliar y para tratar de entenderles a ellos y entenderse a sí mismo, ¿no? No me genera presión porque además me gusta. Me gusta esta cosa de alejarse todo el rato del personaje que tiene que caer bien, ¿sabes? O sea, igual ya caerá bien, pero al principio no tiene por qué caer bien. Hay gente que no te cae bien en la vida. O sea, no todo el mundo te tiene que caer bien. Es verdad que de alguna manera, no siempre, pero igual ahora mirando atrás, a veces he tenido que defender personajes que ya de inicio eran personajes bastante amables, ¿no? O que podían caerte en gracia. Pero ya de entrada personajes que sean un poco más oscuros. Bueno, por ejemplo, pues yo qué sé, el otro día estábamos hablando con unos amigos de las distancias. En las distancias también interpreta a un personaje muy oscuro de inicio, ¿no? Y de pronto tiene algo como que puede conectar con este a años luz. Pero eso también es muy atractivo. A mí me gusta mucho, ¿no? Personajes que se alejan mucho de mi forma de hacer o de ser me suponen un reto. Y en este caso es muy divertido de hacer. Yo lo disfruto mucho, la verdad. Y claro, yo con él, él no ha dirigido la serie en sí, o sea, la ha dirigido Rouget. Entonces yo con el contacto directo te puedo hablar de lo que genera su universo en cuanto a guiones dentro del equipo, ¿no? Bueno, sobre todo, sí se puede destacar que a estas alturas ya de su carrera es obvio que Albert tiene un sello, ¿no? Y su sello, para quienes hayan leído sus novelas y para quienes hayan visto su ficción, tiene muchos adeptos. Es que en realidad hay algo de esa ternura con la que se tratan los conflictos que a veces están muy al límite, ¿no? Muy en la línea, la emoción, el amor, digamos que es algo que siempre impregna sus trabajos y inevitablemente esto estaba ahí permanentemente, ¿no? Se están hablando muchas veces de cosas muy duras, pero la forma de tratarlas, y ahí también hay mucho mérito de Rouget y la sensibilidad que él tiene con los protagonistas es una forma muy amable de llegar al público y muy amable de hacerles entender según qué conflictos. Y creo que eso es muy interesante. Supongo que hay una tendencia a pensar, pero te hablo de una opinión mía personal, ¿eh? No tengo ni idea de si es así o no, pero supongo que hay una tendencia a pensar que alguien con más edad entenderá más rápido ciertas dinámicas de trabajo, ¿no? Pero supongo que es un prejuicio. En realidad no... Creo que es interesante tener en cuenta el talento y las virtudes de alguien joven porque no quiere decir que sea más experimentado por tener más edad. En este caso, creo que lo más importante, más allá de esto, es que le aporta mucho realismo a la historia y que es muy bonito ver chavales de entre 12 a 14 años, ¿no? Interpretando a chavales de 12 a 14 años, pero esto nos ha pasado toda la vida, ¿no? En serie de instituto que tienen más edad de la que tienen los personajes en la realidad. No sé, creo que es un buen ejercicio para contar esta historia. Y creo que además, siendo un reparto que es verdad que alguno había trabajado más que otro. Yo, por ejemplo, con Marcos ya habíamos trabajado, ¿no? Pero con muchos de ellos para mí eran caras que yo no conocía. Y creo que de cara a quien vea la serie y también para los que estábamos ahí era una sorpresa, ¿no? Verlos trabajar y conocerlos un poco más a fondo. Total, es una forma, como te decía, para mí me parece una forma muy atractiva de acercar a veces temáticas muy conflictivas, muy delicadas, muy al límite, desde un lugar, como bien decías, muy amable, ¿no? Y es otra forma de calar en el espectador, ¿no? A veces incluso, pues depende de qué temas toques parece que estén como blindados, ¿no? Y en este caso se nota que no solo no es así, sino que además lo puedes hacer de una forma muy tierna y muy próxima. Y creo que ayuda a romper tabús y ayuda a romper temas que, de entrada, están muy silenciados, ¿no? Muchas veces, por miedo. Pues no sé, yo quiero pensar que también me gustará la parte más oscureta, ¿no? El cinismo, el estar al límite, da un poco de juego también, en realidad, por contraste, ¿no? En ese sentido, creo. El hecho que el espectador, como te decía, o la espectadora vaya con ellos desde el arranque y te encuentras a un personaje que es el contrapunto, pues a veces lo disparatada, las situaciones tan disparatadas generan complicidad, ¿no? Y generan también en esa distancia entre puntos de vista, pues creo que es muy atractivo seguirlo. No sé, y seguirle a él también, porque él hace un viaje personal en el que creo que se humaniza, ¿no? Que él tiende a rechazar o ser muy hermético frente a esta humanización, ¿no? Frente a esta ternura, el amor, el cariño. Y al final no le queda otra que tratar de entenderles a ellos para tratar de saber cómo piensan, qué necesitan, sobre todo, ¿no? Porque él, sobre todo, va al objetivo de ir a búsqueda y captura, pero es que igual lo importante es saber qué es lo que necesitan para tratar de entenderlos de verdad. Y en esa búsqueda y en ese encuentro también entiende qué necesita él y cómo tiene que gestionar sus emociones. Creo que eso es bonito de cara a quien lo vea. Espero que la gente conecte. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué os pasa, chavales? ¿Nos vamos ya o qué? Quítale la medicación. Tengo que hablar con alguien que los conozca. Quítale la medicación. Tengo que hablar con alguien que los conozca.